Hola, ¿cómo estáis? Bienvenidos. Vamos con la lectura del consejo diario de los guías. Vamos a ver la energía que viene este día miércoles. Vamos a ver después el consejo de los guías, cuál es, según la energía que aparezca, qué es lo que ellos nos aconsejan mejor. Vale, vamos a sacar las cartas del oráculo. Tenemos la carta 34, es la carta de los peces. Habla de algo económico, puede ser un día para tratar algún aspecto económico, puede ser también que venga algún dinero para algunos, ¿vale? Los que estéis esperando alguna solución económica para algo. Tenemos después la carta 16, la carta de las estrellas. Esa carta habla de sueños, ¿vale? Hay un sueño en cada uno de nosotros. En algunos casos, o en la mayoría de casos, parece que es algo económico, ¿no? O un sueño, un sueño, me dicen también, no de conseguir un dinero, sino más bien es el sueño para hacer algo, para construir algo, donde se necesita un dinero que llegue. Y la última carta es la carta 15, la carta del oso. Esa carta representa una figura importante. Puede ser que tengamos que tratar este día con alguna persona, bueno, de alguna forma definida como una persona de poder, ¿vale? Tal vez una persona que tenga un cargo en una empresa, ¿bien? Puede ser que para muchos de vosotros vuestro sueño sea de encontrar un trabajo, ¿vale? Y tengáis una entrevista de trabajo con una persona de poder, ¿bien? Porque necesitáis un dinero, necesitáis economía, ¿vale? Y luego ya posiblemente, pues esa economía la necesitéis para cumplir otro sueño. Por ejemplo, comprar algo importante, ¿bien? Vale, parece un día donde hay una energía positiva. Vamos a ver qué es lo que pasaría con ese sueño, vamos a ver qué pasaría con esa figura de poder o esa figura de autoridad, ¿bien? Vamos a ver exactamente, vamos ahora con el tarot y vamos a sacar las cartas correspondientes con esta energía. Fijaos que la primera carta que aparece en la parte trasera es el 9 de Pentáculos. O sea, es una carta que nos puede hablar de nuevo de algo económico, ¿vale? De algún aspecto principal que se base en la economía. Bien, vamos a sacar las cartas. Sí, vuelve a hablarnos de que hay sueños importantes, ¿vale? Que se van a materializar. Tenemos de entrada la primera carta, la emperatriz, que representa a nosotros mismos, ¿no? La persona consultante. Eso es una energía también, la carta de la emperatriz, que habla de tomar el control. El 6 de Pentáculos. Vuelven a salir aspectos económicos aquí. Fijaos que vienen noticias, ¿vale? Tengo la carta del juicio, o sea, llega una noticia. Pero, ¿qué noticia? Fijaos que aparece después la carta de la estrella. O sea, llega una noticia que puede ser que nos dé esperanza, ¿no? Para ese sueño. Bien, en la línea de abajo tenemos el 4 de Bastos. Esta carta habla de uniones. Y esa carta también nos puede hablar de trabajo. El haz de oro, señores. Viene una buena noticia por la parte económica. Llega un dinero, puede ser, ¿vale? También esta carta nos habla de ciclos. Ciclos que comienzan. Sobre todo en aspectos materiales, laborales y económicos. La Suma Sacerdotisa. Es una carta de sabiduría, ¿vale? Y la última carta, la carta de los enamorados. Bueno, aquí tenemos un poco de indecisión. Tal vez la noticia sea positiva, ¿vale? Nos dé esperanza. Pero la última carta nos deja como un poquito de duda, ¿no? Como decir, bueno, ¿qué hago? ¿Qué no hago? ¿Cómo tomo esto? ¿Puedo arrancar tal vez mi proyecto? Voy a sacar unas cartas más para aclarar la carta última. La carta de los enamorados que habla de un poco de duda, de indecisiones. Vamos a ver el porqué de esas indecisiones. Tenemos la carta del diablo. Vale, posiblemente dentro de esa noticia que llegue, esperanzadora o de ese acuerdo que podáis firmar o posiblemente entrevista laboral que tengáis algunos, haya algo que os haga dudar. ¿Bien? Haya algo que a lo mejor no os guste. Tengo la carta del 2 de copas, reina de espadas y 2 de espadas, sí. Vale, dicen, hay algo que no va a estar del todo claro. Dicen lo que ya sea el mismo mensaje de pregunta, pregunta sin miedo, no tengas miedo a preguntar ninguno. O sea, todo lo que tú tengas duda, pregunta. ¿Vale? Porque te va a ser respondido. El paje de copas, el rey acebo y el 9 de espadas. Vale. Las dudas, sobre todo, son tanto por esa posible figura de poder que nos cause a lo mejor un poco de incertidumbre, ahí te dice el mensaje, pregunta sin miedo. Pero, sobre todo, también siento que las dudas son creadas por nuestros miedos. ¿Vale? Nuestros propios miedos. A ver, muchas veces, por ejemplo, cuando soñamos con algo, comprar algo importante, algo, por ejemplo, una vivienda, ¿vale? Algo que sea un paso importante, un vehículo. O, a lo mejor, para otros es crear vuestra propia empresa. Cuando cada vez parece que está más cerca, es como que nos entra un poco el miedo, ¿no? Bueno, ¿podré hacerlo? ¿No podré hacerlo? ¿Me saldrá bien? ¿Me saldrá mal? ¿Estaré precipitándome? ¿No estaré precipitándome? Todo eso son los miedos y las dudas que nos entran. Vamos a hacer una canalización ahora. Hay que tomar el control de la situación, dicen los guías. Mira, dicen, hay que fijar muy bien, muy bien los objetivos, pero también sin perder el control de la situación. O sea, cada uno de nosotros sabemos lo que podemos tratar y lo que no podemos tratar, ¿no? O sea, dónde nos podemos meter y dónde no nos podemos meter. Quiere decir que se lleven muy bien las cuentas. O sea, cada uno de nosotros sabemos las cuentas. Cada uno de nosotros sabemos hasta qué punto podemos llegar, ¿vale? Entonces, dentro de que nos entren los miedos, ¿vale? Pero, que, hombre, tampoco que nos dejemos llevar por la tentación, ¿vale? Que saber hasta qué punto podemos llegar o no llegar. Y si es conveniente esperar un poco más, hasta tenerlo con seguridad, pues esperar. ¿Vale? O sea, están hablando de que aunque llegue ese dinero, aunque llegue ese trabajo, pero que para el sueño que queremos, ¿vale? Tenerlo con seguridad. Si tú no estás seguro, no des el paso. Ahí está la clave, ¿vale? Del mensaje. Voy a sacar una última cartita de este oráculo. El pilar de la luz. Tu vibración se está elevando. Tú eres el oráculo. Tú eres el oráculo. Tú sabes la respuesta. Tú sabes dentro de ti hasta dónde puedes llegar. Y sabes de ti, dentro de ti, perdón, todas las respuestas. Por eso teníamos aquí la carta de la Suma Sacerdotisa, que habla de sabiduría interior, ¿no? Entonces, todo lo sabes ya. Tú sabes hasta dónde puedes llegar, hasta dónde no puedes llegar, si te puedes meter, si no te puedes meter, ¿vale? Si te va a causar algún problema o hay que esperar un tiempo. ¿Bien? Entonces, tú eres el oráculo. Tu intuición te va a guiar en este día. Chicos, aquí os dejo con la lectura. Una lectura, bueno, positiva, ¿vale? Dentro de lo que cabe, sí, es positiva, ¿vale? Pero sin precipitarnos, ¿no? Aquí os dejo con la lectura. Nos vemos mañana. Chao. Chao.